bueno señores en esta ocasión acabo de recibir el kit monolight 320 m de adorama el paquete incluye 2 battery pack 2 flash point 7 y este cono actualmente actualmente el delivery sólo ha traído el lo que es lo que son las monolight y el cono aún espero por él por la batería que son las baterías las baterías que uno puede utilizar y para hacer vídeo y tomas en la calle sin si la necesidad de conectar la 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 monolight en un conector de electricidad este es el primer cono el cono lo puede utilizar para diversos diversas tomas puede ser en la calle quiere darle ubicación a un objeto si quieres hacer otro tipo de tomas con un target indicado trae una malla como ustedes pueden ver en su interior y por si acaso trae otra de de reemplazo en caso de que extravíe la que tiene dentro de igual manera trae diversos colores lo cual tú lo puede utilizar rojo azul amarillo y gris que la puede utilizar como background o en tus sujetos en los objetos cuando esté tomando las fotos también trae un manual de inclusiones indicando todo lo que puedes adaptar a este kit que es algo muy fascinante y por el precio yo creo que es sumamente increíble ahora vamos a mostrarles monolight de por si la monolight viene en este tipo en esta caja como ustedes podrán ver dice flash point inclusive pero se la tengo yo todavía en el case solamente saque una para que ustedes puedan observar como lucen ya la saque de su platico en caso de que vean viene con un case cada una muy beneficioso porque en caso de que tú quieras trasladarte a algún lugar no tenga la necesidad de llevarte las dos monolight puede llevarte una sola y un solo case contiene todo lo necesario para tomar una para hacer unas buenas tomas dentro 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 como ustedes podrán ver y para todos aquellos que que estamos entrando lo que es el mundo de la fotografía a nivel profesional y nos gustaría tener cosas profesionales este es un hobby que yo creo que cuesta mucho de mucha inversión pero al final los resultados son son buenos porque el arte no es aquel que haga un diseño y punto sino que que la persona presente lo que hagas este es el tripod miren que hermoso un tripod que lo puedes usar para lo puede doblar no solamente no es como los tripos tradicionales que es un palo y punto este es diferente para abrirlo para abrirlo abres acá un poquito y des desplaza las tres puntas bajas 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 y ahí tiene tu tripod abierto como podrán ver no dice nada el tripod viene inclusive dentro dentro de él de la caja del cajón portátil y y es muy muy beneficioso porque así no tienes un tripod por donde quieras cuando tienes cuando estás en este mundo de cámara siempre compras muchas cosas y y lo más tedioso es tener eh tripod o o accesorios que no sepa donde ponerlo por lo menos todo puede ir en esta caja una sombrilla de 40 es transparente pensaba que era de las negras con reflector pero no lo es si no es sencilla este es el bombillo viene bien protegido viene bien protegido viene bien protegido oh un punto muy importante esto es luz amarilla si aquellos que están quieren eh tirar fotos con luz blanca tengan en cuenta eso eh para aquellos que están ingresando lo que es el mundo de la fotografía este es un un manual o una guía mejor dicho que te que te va a enseñar a darle un buen uso a las monolight te va a decir como puede eh tomas excelente como en esta foto y a mano izquierda ellos te te da un instructivo de la posición de la cámara y la monolight en caso de que sea una esta por igual tienen diferentes ángulos diferentes posiciones diferentes ISO y y y yo creo que es muy muy importante esto para aquello que que estamos ingresando y y nos gustaría eh tener buenas fotos aquí un ejemplo nos hacen una con una sola monolight y la segunda es con dos monolights como pueden apreciar la segunda es con dos monolights yo creo que algo muy 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 pero muy positivo y muy ventajoso que Adorama hiciera esto porque de esa manera eh el el que quiere el producto por lo menos va a tener una idea de como dar un uso inmediatamente las posiciones de la monolight son importantes porque eso es lo que va a determinar la buena calidad y la buena imagen que tú hayas tirado usando dos monolights una con una sombrilla de reflector y una directamente al objetivo aquí hay una con tres monolights y otra con cuatro monolights como dije una lista de accesorios que le puede agregar a este tipo de equipo y lo dice claro Flashpoint 2 320 AC DC Monolights un manual de intrusiones en las especificaciones de la monolights en sí para que sepa el amperaje y todo aquí hay un pequeño reflector que es usado delante de la monolights todo es metal un material muy bueno un material muy bueno el power cord este es un material muy bueno este es hierro puro yo busqué muchos reviews para ver cómo eran pero no encontré yo creo que me harán un buen trabajo porque el tamaño es excelente para mí anoche tuve la oportunidad de probarla y es y es efectiva lo único que voy a recomendar es que tiene que usar triggers los botones usted los conoce que son power en AC en DC eso si quiere trabajar con la corriente o quiere trabajar con la batería si lo quiere full o full power o low power si quiere que el sensor del flash te indique cuando cargó nuevamente con sonido o sin sonido el sensor que para que si quiere tirar con wireless o sin wireless o sin wireless ehh 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 y el y el test este botoncito rojo para tu probar la la es la potencia del flash y aquí indica que tan fuerte tú lo deseas si tú lo quieres uno por treinta y dos uno por dieciséis uno por ocho y así sucesivamente bueno espero que le haya gustado y más para adelante verán algunas cuantas tomas de de este muchacho thank you que le nos digamos te un 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 Gracias por ver el video.